¿Quieres sacar el mayor partido al software más utilizado en el sector del arte digital? ¿Potenciar tus imágenes o diseños para obtener un resultado profesional? ¿Mejorar tu workflow para rentabilizar mejor tu trabajo en la industria del videojuego? Este es tu curso. Aquí aprenderás las claves para dominar Photoshop y aplicarlo correctamente en tus proyectos digitales.